La normativa, si utilizamos unos estándares diferentes a los que la normativa está promoviendo, seguro que no podemos participar de lo que queramos, o que no tendremos que hacer a un posterdísimo. Los tipos de agregadores que tienen un poquito más de piso pueden ser multisectoriales, nacionales, panes europeos, pueden ser escumendo miño, remunerado gráfico, agregadores temáticos. Ahora mismo tenemos muchos agregadores temáticos en Europeana, algunos que han agregado su trabajo y otros no. Y voy a mencionar, se ha llegado a vista completa, por supuesto esta presentación está a su disposición, en la parte que la acordaremos aproximadamente en nuestra página web de la Fundación Ignacio Valamendi, pues se entregará el diario para los que tienen una cierta de ella. Estos son los agregadores temáticos que hay en la actualidad. Algunos ya han pensado su información sobre un trabajo. Y aquí están las, vamos a ver qué instituciones españolas participan de estos agregadores temáticos.